Bueno mi gente, pues continuamos con la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone Una rueda de prensa larguita, ¿vale? Voy a intentar pararlo poco, pero dice cosas interesantes Porque estas sí que me han hecho un pequeño spoiler de lo que dice Simeone Pero yo no lo voy a hacer a vosotros y quiero que lo disfrutéis conmigo Se ha subido la de Morata antes, ¿vale? Y un vídeo anterior también Y luego vendrá la previa y luego vendrá el directo Con lo cual hoy tendréis contenido Seguido, la verdad, bastante seguido, pero bastante bueno Ya digo que, reventar este tipo de vídeos a like, cuesta bastante encontrarlo y hacerlo Suscribiros si no lo estáis y activar la campanita Porque esta noche hay directazo también, ¿eh? Mi gente Venga, vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone Tras esa derrota en Valencia, hizo esa rueda de prensa de dos minutos y pico Pero ahora, bueno, pues ya veis, 14 minutos, ¿eh? Serán, por eso, de contenido unos 8 o por ahí con la traducción de después, ¿no? Pero, cuidado, ¿eh? Bueno, Antonio Ruiz, Cadena Copa de España Lo único bueno que tiene una derrota es que te sirve para ver lo que has hecho mal Te sirve para corregir rápidamente Después de lo de Valencia hay una oportunidad que es mañana Casi siempre coincide que es la falta de intensidad de este equipo lo que paga muy caro, ¿no? Para mañana, ¿qué hay que corregir en relación al otro día? O si lo tiene claro el equipo y si tú vas a insistir en eso, ¿no? Bueno, la cosa positiva de la sconfitta, perdón La cosa positiva de la sconfitta es que si possono vedere cuáles son los limitos Cosa es lo que ha hecho mal y qué se puede corregir Por ejemplo, la mancanza de intensidad Bueno, nosotros tenemos una manera... Primero, buenas tardes a todos Nosotros tenemos una manera de jugar El otro día el partido no empezó de la mejor manera rápidamente Más allá de no haber hecho un buen partido La fortuna del centro que toca Xavi, que toca Axel Y obviamente el cambio del rumbo a la pelota empieza a generar un partido diferente No pudimos reaccionar a ese partido como lo explicamos posteriormente del partido Confío muy bien Bueno, explicaste nada Porque dijiste lo mismo en los medios del club Que en la mini rueda de prensa que diste de dos minutos En el juego de nuestro equipo hicimos un mal partido Y enseguida viene otro Y evidentemente viene la Champions Una competencia que en este último tiempo nos ha costado muchísimo Y que obviamente la enfrentamos con mucha ilusión Y con un desafío grande que nos queda pendiente Bueno, diciamo que el nuestro modo de jugar La partita era cominciada anche bastante bien Y después es girada en malo y no hemos sabido reagir Yo, pero, tengo confianza en la squadra Ahora vamos a jugar a la Champions Que es una competición que nos costará siempre mucho Pero es una gran desafío, nos la jugaremos al menos ¿Qué tal, ministro? Alejandro Mori de Onda Cero Esto va muy rápido Mañana empieza una nueva competición A ver, no tengo nada más que decir de lo de Valencia No tengo nada más que decir, quiero que pase ya Pero que explicaciones dio pocas Y la gente que me decís No, es que parece mentira que no le conozcan No va a dar carnaza a la prensa Bien, pero que no diga que Que da explicaciones, ¿no? Que no está en su mejor momento Ha ganado un partido de los últimos cuatro Pero esta es la Champions Imagino que habrás hablado con tus jugadores Para que estén muy concentrados Y me gustaría saber qué tipo de partido Esperas o visualizas para mañana Gracias Pero a fronte una squadra que nos viene Seguramente da un buen momento Ha vinto una partida en las últimas cuatro Imagino que habrá Ya parado con los jugadores Diciendo de estar muy concentrados Afrontando esta squadra A mí me gusta mucho el juego de Sarri Siempre me ha gustado Siempre lo he seguido Le hemos sacado muchas cosas de su juego Para nuestro juego Y para mejorar como equipo Ojo La Lazio es un equipo que Que tiene muy buena posición de juego Que cierra muy bien los espacios Dentro del área suya Defendiendo el último tramo del juego Que posesiona Para encontrar Superiores de América América por distintos lugares Que tiene gente peligrosa Ofensivamente Los resultados En el andar de estos primeros partidos No fueron Seguramente los esperados Pero sí hay un equipo Que sabe lo que quiere Con un entrenador Que es muy bueno Entonces Ojo eh La Lazio Un equipo que sabe lo que quiere Con un entrenador muy bueno Cuidado Hay que llevar el partido Donde creemos Que le podemos hacer daño Y bueno A jugar el partido mañana Para mí es siempre Piaciuto Me piace el juego de Sarri He preso anche qualcosa Per la mia squadra Per migliorare La Lazio Es una squadra Que chiude Benelis Pazzinare Una squadra Que defende bene Que cerca la superioridad numérica Y a giocatori pericolosi Es seguramente una squadra Que sa quello que vuole Con un técnico fuerte No dobbiamo cercare De fargli male Dove possiamo Bien 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 Bueno A ver Le tiene respeto al rival No? Due squadre Lazio y Atletico Que han usado Molto bene Lo scorso año Seconda e terza Y que quest'anno Continuano ad inciampare ¿Cómo se explica Questo Non riuscire Ad ingranare Da parte Chiaramente Della sua squadra ¿Y qué tipo Di Emozione Sarà Tornare Di nuevo Allo stadio olímpico Dieron? Bueno Son dos preguntas La primera Son dos equipos Que han cerrato Muy bien El año pasado Este año Ainda Todavía no No consiguen Hacer bien Como el año pasado ¿Cómo se explica Eso por su equipo? Y también ¿Qué emoción Será Volver aquí Al estadio olímpico? Bueno Bueno En principio Está empezando La temporada Y la temporada Obviamente Los números Cuentan Cuando termina Siempre en el inicio Un equipo Puede empezar mejor Oye Excusa Estoy parlando en español Porque Luis me ha parlato en español Debeder ¿Cuánto lo estés o per boy? Al estadio olímpico Bueno Me viene la piel de gallina Piel de gallina Porque Me hace volver A los años En que aquí Siempre me han querido Los aficionados Siempre me Me han hecho Me ha dado Mucho calor Aquí en Italia Y espero Os dar de vuelta La misma cosa Siempre me han querido Y bueno Ha sido años De fútbol Bien jugado Es la verdad Hemos también Ganado mucho juntos Bueno A ver ¿Qué va a decir? Si La gente está como loca Con Simeone Estaba viendo las redes Está como loca Por Simeone La gente de la Lazio Una pena Yo soy más de la Roma Muchos de los que estamos aquí También serán más de la Roma Pero Figura importante Simeone de la Lazio La míster Alessandro Vittori La Lazio Se llama Noi.it Fútbol Magazine Propio en virtud De este amor Que Sente De parte de la Lazio Que prueba Oye Espero que en la vuelta No le estén preguntando Todo el rato Por qué siente Por la Lazio Y si quiere mucho La Lazio Qué pesados La Lazio Se espera Una acoglienza Particular Domani sera Y una otra curiosidad Si Questin Champi Que la Lazio Está viendo Nelle prime Jornate de campeonato La intimorizcon un po' Porque domani Puede ser Magari L'occasione Per el rescato Contra una grande Squadra Como la sua Grazie Bueno la primera pregunta Si espera Ser recibido De una manera Particular Especial Por los aficionados De la Lazio Mañana Y Si Esas primeras Derrotas De la Lazio Si puede ser Un timor Más Para este partido Prima Prima de todo Yo C'ho una forma De vivere Yo Creo que En la vida Uno debe dar Senza Aspetare Dopo Quello Que fa L'altro Benvenuto Seguramente Si se Fa Pero No Sono De Aspetare Porque Creo Que Uno Cuando Aspeta Qualcosa Y No Succede Dopo Vive Male Yo La Vedo Cosí La Vita Pero Quell Affetto Que C'è Tra La Gente Mi Persona Seguramente Va Al Di La De Una Ovazione Romani En Campo En Quanto Alla Squadra Si Normale Anche Noi Veniamo De Una Sconfita Difficile Loro Vengono De Una Partita Che No Andata Su Su Che Loro Volevano Espresare Pero C'è Anche La Partita Del Napoli Vichinissima Y Que Cuela La Facha Anche Luego Veremos De Cuesta Lacio Luego Veremos Sapeamos Ahora Que lo Trabuscan Luego Veremos La Racha Que Lleva Alacio En 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 Pues esa es mi forma de vivir Tenemos que dar sin esperar Pues no sé cómo será la recepción mañana De los aficionados Pero hay un amor entre la gente y mi persona Que es más de lo que va a pasar mañana Y sobre las dos derrotas Bueno, nosotros venimos de una derrota difícil Ellos también contra Juventus Pero es verdad también que ellos acabaron de ganar contra Napoli Y esa también es la cara de ese equipo De esa la acción ¿Qué tal? Diego aquí, Miguel Marín Talavera, Cadena Ser Quería preguntarte, desde la salida de Carrasco El carril izquierdo El otro día en Valencia empieza Riquelme Luego juega Javi Galán Durante la pretemporada habías probado mucho más a Lino Que no jugó en Valencia No sé si tienes la sensación Que lo que más le va a costar al equipo Es volver a apuntalar Esa banda izquierda que anteriormente estaba en Carrasco Y sobre todo ¿Qué te puede dar cada uno de estos tres futbolistas en ese perfil? Gracias Buena pregunta Me gusta, me gusta Un saludo del gioco Su la fascia sinistra En particular cominciaron a Valencia Carrasco Puey Riquelme Puey Galán ¿Qué te pueden dar estos tres jugadores en esa fase de juego? Bueno, son los tres con características diferentes Javi Galán Javi Galán es un lateral reconvertido Bueno, mejor dicho Un extremo reconvertido en lateral carrilero Con una característica más Desde lo defensivo a lo ofensivo Enrique Galán es un jugador que con espacio Seguramente puede generar mucho más peligro Mucha más transición rápida en el juego Y Lino es un jugador más asociativo Un jugador más de juego asociativo Para que el equipo pueda encontrar velocidad Y al mismo tiempo tenencia de pelota en campo rival No ha jugado el otro día Lino Porque había pasado ¿Se acuerdan ustedes? Que había tenido una mini lesión ¡Esa es! ¿Por qué no jugó Lino? Bien ahí Simeone Bien ahí 45 minutos ya entendía De que no hacía falta correr riesgo En ese partido Con la presencia de él Y para mañana está fresco De la misma manera que está Riquelme Que hizo un trabajo defensivo correcto Y no pudo responder De lo ofensivo que esperamos Tenemos tres características diferentes Y nada Ojalá que podamos Entre ellos y yo Encontrar al que mejor le haga el equipo Encontrar al que mejor le haga el equipo Yo tengo Voy a tener dudas hasta el último momento Y lo voy a decir luego a las previas Pero voy a tener dudas hasta el último momento Si Galán o Riquelme O Gelino no lo creo Yo voy a Galán Pero bueno Ya os digo En la parte izquierda voy a poner a los tres Es que no lo veo No lo veo Y por más que lo podemos debatir Cada uno tiene su opinión Tre caratteristiche diferentes Y sicuramente tra loro e io Troveremo la miglior soluzione Galán In particolare un esterno Che è stato convertito in laterale Per cui fa bene la fase offensiva Riquelme Nello spazio genera transizioni rapide Lino gioca molto con la squadra Veloce nei passaggi Per quanto riguarda Lino Ha avuto un piccolo infortunio Quindi mi sono sentito di tenerlo fuori Ma domani sicuramente fresco Come gli altri Come dicevo insieme Troveremo la soluzione migliore Agosto Ciscione Coltivune Bianco Celeste Mister le faccio vedere una cosa Io questa la indossavo Il primo aprile del 2000 a Torino Ecco quindi In quel giorno mai avrei pensato Di farle questa domanda E però È stato uno slide indorse Nel senso perché Io cambio idea Voglio raccontare la Lazio Proprio quando lei segna quel gol Perché Comunque cambia Anche la storia della Lazio È cambiata anche la sua storia Perché il ciolismo Magari nasce Proprio in quel momento Perché il ciolismo Oltre a un'idea tattica È anche È una fumata Le preguntas che le hacen De verdad Relazionate con la Lazio Tremenda L'idea mentale Di credere sempre Io ieri ho rivisto Le immagini dopo lo scudetto E lei dopo l'intervista Fa Ci abbiamo creduto Ci abbiamo sempre creduto E siamo andati oltre Quelli che sono I nostri limiti Poi alla fine È anche questo Il ciolismo Cioè il ciolismo È nato anche Quando lei era a Lazio E poi Una cosa Non si aspetta Niente di particolare Perché sarà sicuramente Molto di più L'accoglienza Che le faranno i Laziali Bueno Ensegno la camisa Che llevava Il primo di abril En turno Nel año 2000 Quando il ciolomar Concontra Juventus E è lì che Nació il ciolismo Che non è solo Tattica Sino anche Una attitud Mental E anche Non si aspere Nata special Mañana Perché sarà Molto Más Prima di tutto Avevamo Una grandissima Escuadra E con il colpo De testa Era soltanto Una culminazione Di un gioco Corale En equipo Con gente De grandissima personalità Con gente De grandissimo gioco Che mi ha toccato a me Reducere Reducere No Reducir E i punti Sulla Juventus Perché si vinceva Si finiva tutto Però mai Si finisce tutto Si uno Voglia di credere In quello che fai Noi Volevamo Quel Quel titolo Che abbiamo Riuscito A portare Avanti E Torno a dire Un'altra volta Lo stesso Io sento Lo stesso Affetto Che Tutta la gente Sempre mi ha Dado A me stesso E domani Niente Sarà una bellissima Partita E Esperiamo Que venga Tanta gente Al stadio Perché È bello Tornare A vedere La Lazio En Champions E Noi E Infrontarci con El Atlético De Madrid Una bella Jornata De calcio Tanta gente Mañana Porque Están venido A la Lazio Volver A la Champions Y mañana Será un partido Fantástico Contra el Atlético Y ya está Vale 27.000 preguntas De amor a la Lazio Y preguntas claras Lo de Valencia Explicaciones que no dio Ha elogiado a Sarri Volver a Roma Ok Y sobre todo Me quedo con esto Lo de Galán Lo de Galán Rorro y Lino Me quedo con eso Lo de Galán Lo de Rorro Y lo de Y lo de Samu Lino Por la banda Por la banda izquierda Así que nada mi gente Por favor Reventad este video de likes Suscribiros A los que no lo estáis Y nos vemos En nada Con la prueba del partido Esta noche en directo Acordaos Esta noche en directo Chao